Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, denle me gusta, denle seguir a nuestro canal, eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Salud mental. Para ello está convocado nuestro especialista de cabecera, el doctor Jorge Guarechi, médico-psiquiatra. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Me alegro mucho. No sé si sano mentalmente, con una salud mental óptima, pero bueno, usted me dirá. Se lo ve sano mentalmente. Se me ve sano. Vamos a ver si profundizamos lo que vemos. A ver qué encontramos. ¿Qué es la salud mental? La salud mental, en realidad, vos fíjate que desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, salud en general es como ausencia de enfermedad más un bienestar relativo, físico, psíquico y social. La salud mental, cuando entramos en la definición de la salud mental es mucho más compleja. Por lo tanto, ahí ya tenés un gran punto como para empezar a pensar sobre el tema de la salud mental. Cuando pensamos en salud mental es todo lo que se juega en el funcionamiento de este gran sistema, este gran sistema que es nuestras neuronas interconectadas y todo lo que en general representa todo esto, porque son 80.000, 90.000 millones de neuronas tratando de relacionarse bien entre ellas. Un pequeño detalle. Gran conflicto suele suceder ahí adentro. ¿Cómo hacemos con ese funcionamiento? Que por ahí lo llamamos mente, porque la mente es precisamente el funcionamiento de este gran órgano que es el cerebro, o nuestro sistema nervioso en general. ¿Por qué le tememos a la salud mental? Le tememos básicamente por tres cuestiones. En primer lugar porque todo lo que representa mente es como un gran terreno de desconocimiento. Es como tratar de penetrar en una selva tupida y que no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. ¿Qué va a pasar en esa mente? Primero yo creo que el gran punto pasa por el tema del miedo a lo desconocido. Ahí ya tenés como una especie de gran primer punto. En segundo lugar, el tema del gran temor es porque es como una especie de, se asocia la salud mental a una especie de autocontrol o autodominio. La enfermedad mental sería como una pérdida de ese autodominio y ese autocontrol. Y en tercer lugar, porque vos fijate Juan, cuando a vos te dicen algo a nivel duro, es como decir, sos un enfermo mental. Sí, un insulto que se utiliza fuerte. Y te vamos a encerrar, te vamos a encerrar porque vos sos un enfermo mental. Entonces son tres características que asustan y ya desde chicos como que te amenazan. Sos un enfermo mental y te vamos a encerrar. Es decir, ya desde chicos como que te amenazan con respecto al tema de que si tenés un problema mental vas a estar encerrado. Por eso le tememos, le tenemos tanto miedo al tema de la enfermedad mental. Por lo desconocido, porque sabemos muy poco. Inclusive, vos fijate, como médicos a nivel medicina, siempre decimos en nuestra torre de control, nuestro cerebro maneja todo, pero no muchos profundizan en el tema. ¿Qué representa eso? ¿Qué es esa torre de control? No muchos se dedican a investigar qué es esa torre de control. Aparte, es importante para estar sano físicamente, estar sano mental y emocionalmente. Sí, en cuerpo sano, menzana. Es como una unidad que es prácticamente indisoluble. Lo que pasa es que, como decimos siempre, este gran órgano rector donde se encuentran nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y todas nuestras capacidades desarrolladas más evolutivas, es como que gobiernan todo el resto del cuerpo. Nuestro cuerpo permanentemente está respondiendo básicamente a lo que nuestro órgano central gestiona y manda. ¿Y cuáles son las distintas enfermedades mentales que pueden llegar a ocurrir? Sí. ¿Por qué se le teme tanto? Porque el tema de la enfermedad mental en general no es una sola. Enfermedades mentales hay muchas. Desde los simples trastornos de ansiedad, hasta a cuadros más intermedios como son síndromes depresivos, o enfermedades psicosomáticas, donde no hay mucha conciencia de enfermedad, donde siempre decimos no hay muchos niveles de angustia como para hacer cambios, hasta cuestiones más graves como una esquizofrenia, o depresiones profundas, depresiones graves, o trastornos bipolares graves, o anorexias graves. Hablamos de cuadros que están donde prevalece mucho el tema de la pulsión de muerte. Vos pensás, Juan, que cuando pensamos en sanidad mental, en salud mental, básicamente estamos recorridos por esas dos pulsiones, por esas dos grandes energías, que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Y en esa pugna, el que se imponga, las pulsiones, la fuerza que se imponga, es la tendencia hacia la salud mental o hacia la enfermedad mental. Cuando hablamos de pulsiones de muerte, ahí es cuando precisamente hablamos mucho de la enfermedad mental, de la enfermedad mental grave. En una depresión, por ejemplo, hablamos de un problema grave, en una de esquizofrenia es un problema gravísimo, y enfermedades psicosomáticas, en general hablamos de enfermedades con dificultad para dar respuestas acertadas, hablando profundamente, hablando de las causas. Y algo más suave, como serán los desórdenes de ansiedad en general, casi todos estamos atravesados por desórdenes de ansiedad, pero también entra dentro del cuadro de desórdenes de la salud mental. Ahora, vos fíjate, ya que hablamos de una primera tópica, con pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ahí ya tenemos como un primer gran planteo acerca de lo que es la sanidad mental. Esas dos punas están permanentemente en nuestra cabeza. Más en nuestra mente, la mente generalmente actúa en forma dual, lo que está bien, lo que está mal, pero en realidad... Pensamos en dualidad. Casi siempre pensamos en dualidad. El problema no es la dualidad o el tema de las polaridades, el tema es cuando uno se sitúa en una cuestión dual o en una cuestión polar. El orden en la vida es fundamental. Sí, pero para lograr un orden primero hay que tener un desorden. El universo funciona de ese modo. En el caos. En el caos total. El orden surge precisamente a través de un gran desorden, lo que llamamos caos por ahí, ¿no? Es decir, acá es lo mismo. Es decir, no tenemos que tenerle miedo, por más que se lo tengamos por un desconocimiento, que está bueno salir del desconocimiento, para perderle miedo. Decía, vos fíjate que Platón decía, el mal no existe. Lo que existe es la ignorancia. Es la falta del bien. Es la falta de la ausencia del bien o, por ahí, la presencia de la ignorancia. Exacto. Si los seres humanos, por ahí, nos animásemos a perderle el miedo a las cosas y nos animásemos a investigar más, a conocer un poco más profundo, profundamente, no existiría ni siquiera el mal. Ni siquiera veríamos el tema de la enfermedad mental como un estigma, que realmente se lo ve como un estigma social. De hecho, hablabas hoy que decía que es un insulto decir enfermo mental porque está socialmente visto algo malo. Claro. Incluso en épocas donde había alguien en la familia con alguna afección mental, se lo escondía, se lo escondía en un altillo, no aparecía socialmente porque era enfermo. Tal cual. Históricamente, no hablamos del año 1000, sino hasta el año 1600, 1700. A la gente se lo mandaban los barcos. Es decir, o se los encerraban. Se los encerraban, claro. Es decir, a los que eran como diferentes socialmente, porque estaban supuestamente enajenados. Bueno, enajenación es un tema de Marx, más actual. Marx decía, hablando precisamente de esto, que la gente estaba como enajenada, es esto, que la gente no tenía un dominio propio, un control propio, sino que estaban atravesados por mandatos de otros, por órdenes de otros. No obedecíamos a cuestiones propias, sino era como títeres manejados. ¿Y existe alguien mentalmente sano? ¿Puede haber alguien que se diga emocional y mentalmente sano? Ese es el gran planteo. El gran dilema. El gran tema del programa de hoy sería, ¿existe alguien totalmente sano? ¿O quién te puede decir que alguien es totalmente sano? Esa gente que a lo mejor evalúa, supuestamente nosotros que estamos en la salud mental, o los médicos en general, o los psicólogos, por ahí, ¿pueden ellos decir, bueno, en base a las cuestiones propias y personales, alguien es totalmente sano? ¿Hay patrones de gente totalmente sana? ¿O hay tantas salud mentales como personas que existen en el mundo? ¿Podemos hablar de...? ¿Sí? ¿Y cuál es el límite de lo sano y lo insano? Y ahí se empieza a ver como cuestiones que se empiezan a jugar, ¿no? Porque más allá de lo sano o lo insano, por ahí podríamos hablar de elementos, elementos psíquicos que por ahí puedan inclinarnos hacia una salud mental. Cuando hablamos de la primera tópica, esta que mencioné con respecto al tema de las pulsiones de vida, pulsiones de muerte, ahí ya podríamos hablar como de una cuestión primera de si prevalecen en vos las pulsiones de vida, y es porque vamos a estar más cerca de una salud mental que de una enfermedad mental donde vos estás permanentemente cerca de la muerte. Alguien que se sube a un vehículo y lo lleva a 180 kilómetros por hora está más cerca de la muerte que de la vida, está más cerca de más, si querés llamarlo, de la insanidad mental que de la vida. Es decir, la salud mental es como, para una primera tópica, ¿no? Estaríamos hablando, pensando, como un gran desarrollo de una pulsión de vida. También hay un juicio desde el otro, porque podemos decir que a la madre Teresa de Calcuta se la pudo haber catalogado que estaba loca por ir a curar a los leprosos con sus propias manos. Totalmente, totalmente. Y era un juicio, y quizás para otras personas puede decir que era, bueno, era un ángel realmente, y era muy sana mental y emocionalmente. Por eso todo depende del ojo en que se mire, ¿no? La vida es eso, con el cristal con la cual la mirás, es decir, todo depende del ojo que vos mirás, es lo que vos decís, en algunos lugares nuestra salud mental, para nuestra salud mental o para los que somos sanos acá, a lo mejor te vas a Asia y vamos a hacer unos insanos mentales. Vos te vas a la India, ¿qué decís yo? Con estos preceptos donde nosotros creemos que la felicidad está asociada al tener, y bueno, y allá nos van a decir que somos unos apegados, unos aferrados, la felicidad no tiene nada que ver con eso. Si te vas a otros pensadores, ¿qué decís yo? No sé, como Epicuro, que él decía que la felicidad pasa por la imperturalidad del alma, también te va a decir, no, la felicidad pasa porque vos sos, o tu infelicidad pasa porque vos estás completamente apegado a cuestiones que te están haciendo sufrir, desde un auto, un vehículo en la casa, una propiedad, hasta un amor, ¿no? Es decir, la salud mental es tan amplia, es tan amplia. Ahora, si vos decís, hay elementos por ahí de salud mental, y yo hice como una especie de esquema, yo soy muy práctico, muy pragmático y muy concreto, el tema de por ahí, no quiero encuadrarme tanto, está bueno, pero se puede prestar como para este esquema, se puede prestar para charlarlo y para dialogarlo, esto es una cuestión más para que lo charlemos, para quedarnos con la salud mental, como las cuatro patas de una mesa, ¿no? dentro de la salud mental, saliendo, ya han tratado como una especie de segunda tópica. Hay cuatro patas. Sí, las cuatro patas. La primera pata sería como una especie de la autoestima. La autoestima es, el tema de la palabra autoestima es, es una cuestión muy referencial, y está muy vinculado al tema de la autoestima, más allá de lo que vos te querés, tanto el amor hacia vos, está más vinculado al aspecto de la apreciación, al aspecto del valor que vos te vas a dar en los aspectos más importantes de tu vida, ¿no? Tu aspecto físico, psíquico y tu vida social en general. Yo con respecto al tema de la autoestima, puse la palabra valor como algo muy importante, porque cada letra de esa palabra lo representa algo, ¿no? También lo describimos después. Claro. Con respecto, por ejemplo, al tema del segundo punto, por ejemplo, hay algo que hablamos cuando hablamos de salud mental, que es el tema de la coherencia. La coherencia es algo fundamental. Si hablamos, por ejemplo, en mente, o en las cuestiones psíquicas, se juega básicamente el tema de lo emocional, el tema de los pensamientos, los sentimientos, las cuestiones conductuales. Y la coherencia es esto, la coherencia es como una especie de eje, una especie de estar alineado entre lo que vos pensás, lo que vos sentís y tu conducta, que es lo que vos haces y decís. Hablamos de salud mental muchas veces cuando hay una... Pero por eso no hay una sola definición o un solo punto en salud mental. Es tan amplio el concepto de salud mental. ¿Viste que salud fue fácil? Sí. Ausencia de enfermedad, más un relativo bienestar físico o psíquico y social. Acá salud mental es tan amplio. Pero, por ejemplo, estamos dando elementos. Un elemento de salud mental sería una especie de coherencia entre lo que vos sentís, pensás, haces y decís. Un tercer... Que es fundamental. Siempre hemos hablado en varios programas eso de la coherencia y es fundamental para el bienestar. Sí. Sí. El tema del tercer elemento, por ejemplo, cuando hablamos de la empatía. La empatía es una cuestión que siempre tiene como dos aristas. La empatía puede ser una empatía cognitiva y una empatía más vinculada al tema de lo emocional. La empatía cognitiva es aquella de la comprensión. Es aquello más vinculado al intelectual, al mental, lo que más has aprendido. La empatía cognitiva es decir, bueno, yo comprendo lo que vos estás sintiendo. En la empatía sensitiva, en la empatía emocional, vos ya te haces carne con el otro. Claro. Ahí se juegan mucho lo que se llaman las neuronas en espejo y vos como que... La famosa frase esta, ¿no es esto? Te haces carne con lo que siente el otro. Te haces carne con el otro. Sí. Te haces carne con el otro. Es decir, sentís lo que siente el otro realmente. Claro. Si ya estás con una especie de misma sintonía, energía. Los chicos dicen, bueno, estamos vibrando en la misma sintonía. Tenemos la misma energía, tenemos energía similar, tenemos esa química. Entonces yo puedo llegar hasta hacerme carne y hacer sentir lo que vos estás sintiendo. Bien. ¿Sí? Lo otro más a nivel profesional. Está más vinculado a nuestra cuestión de comprensión a través de la intelectualidad. Y por último, el tema de la cuarta pata sería como una especie de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional significa como tenemos que aprender a registrar y a tener una especie de aprendizaje, básicamente, con nuestras seis emociones básicas. Alegrías, tristezas, miedos, broncas, sorpresa, rechazo o asco. Son las seis emociones naturales que uno siente naturalmente. Yo digo muchas veces positivas. ¿Por qué positivas? Porque si vos las sabés gestionar, esas emociones, ahí es donde se juega el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un gran elemento dentro de la salud mental. La nombro nuevamente. Detrás para adelante. Y para un programa entero también. No es para un programa entero. Inteligencia emocional es para un programa. Inteligencia emocional es para un programa porque vos fijate que es su contrapartida, el tema de la lexitimia. La lexitimia significa, como lo podemos partir, es falta, lexi viene de lexus, que significa una especie de registro o lectura comprensiva, y timia viene de emociones. La lexitimia significa como una falta de registro emocional y como una falta de interpretación de esas emociones. He escrito, ahora va a ser una nota en un periódico que sale también acaminado, Sur 24, un periódico nuevo, donde yo menciono como una característica esencial el tema, por ejemplo, del desarrollo del cáncer, del tema de la lexitimia. Se lo sugiero leer esta nota porque es muy importante. La lexitimia como un elemento casi referencial en pacientes oncológicos, ya que me preguntabas, por ejemplo, acerca de lo que es la enfermedad mental, el tema de la psico-oncología o la oncología en general tiene muchísimo que ver el tema de la salud mental. No nos olvidemos. Por lo tanto, ya empezamos a lograr prácticamente todo lo que sea medicina en general. Sí, sí. Bueno, de atrás para adelante el tema de la puesta. En el programa que hablábamos de cáncer hace... Hablamos hace poquito, hablamos hace poquito del tema del cáncer, así que bueno, exacto. Por ahí va a salir esto y la gente puede estar sintonizando el tema del diario que a lo mejor sale ahí al unísono. Entonces está bueno que se complemente con esto. Yo estoy escribiendo en La Capital cada 14 días y he escrito con respecto a esto también. Bueno, ahí la gente también puede encontrar un poco más profundamente esto. Pero no hay nada tan desarrollado como en nuestros programas, cuando queda tranquilo. Lo gráfico es como que es más gráfico. Sí, para quien le gusta leer también, es importante. Pero las cuatro patas sería como de esta salud mental, en esta segunda tópica, sería como la especie de la inteligencia emocional para superar el tema de la exitimia, el tema de la empatía, como una cuestión esencial, porque somos seres de sensibilidad, somos seres emocionales, no somos seres racionales con emociones, somos básicamente animalitos adiestrados. Es decir, somos seres emocionales que hemos aprendido a racionalizar, a intelectualizar, y por ahí hasta nos pasamos de rosca con esto, ¿no? Esta cuestión de nuestra corteza prefrontal o suprarretroorbitaria que nos lleva a pensar demasiado y a ser pensantes demasiado racionales. No está bueno olvidarnos tanto de que somos seres básicamente emocionales. Por eso es tan importante el tema de aprender a domar en estos dos puntos, el tema de la inteligencia emocional y el tema de la empatía. Lo otro es el tema de la coherencia entre lo que sentís, pensás y hacés y decís. Y por último el tema de la autoestima, o primero. Es decir, son cuatro puntos, las cuatro patas indistintas. Vos podés, no es que esto es una cascada. La cascada va a venir ahora con lo que yo te voy a venir, que también lo podés ubicar en cualquier lugar. Lo que pasa es que es una mnemotecnia para hacer las cosas más fáciles. Autoestima, la palabra valor. ¿Y la autoestima? ¿Se nace, se genera, se arma? ¿Si no se tiene autoestima? Qué barro lo que planteás. Porque la autoestima es lo primero. La autoestima se forja. Se forja en contacto con nuestros seres queridos. Que te van diciendo, bueno, sos importante, sos valioso. A lo mejor no te lo dicen. Pero ya con sus caras, con sus gestos te están como gestando esa especie de seguridad. ¿Y cuando no? Y cuando no, empiezan a aparecer déficits con nuestra autoestima. Por eso es importante después construirla después. Porque es como una especie de recipiente de autoestima que va quedando como vacía. Por ahí hay que empezar a llenarla. Hay gente que tiene más autoestima, gente que tiene menos. El tema yo digo siempre, ni mucho menos. Y hay quienes tienen más autoestima que la que realmente son. Que están inflados. Ahí entre los soberbios, los necios. Está buenísimo. Pero es así, es decir, ojo con un exceso de autoestima, porque estamos como muy cerca de la soberbia, de la necedad. Está bueno por ahí tener una autoestima básica. Hay que tener una buena autoestima. Pero no te lo menos significa tener... Y también, o sea, quienes tienen menos autoestima de la que realmente valen, ¿no? Uno vale por sí como persona y quizás la falta de esa demostración de afecto, de apoyo y de amor, muchas veces ha desarrollado una autoestima sumamente baja. Sí. Ahora, no nos olvidemos que... ¿Lo hacemos los vasos? Hay poco. Mirá, este poquito, mirá. Este poquito de autoestima. Este es el vaso de Juanjo. Con este poquito de autoestima. Ojo, Jorge. Hemos recibido autoestima. Fue entre los dos. Bueno, somos amigos hace más de 25, 30 años con Juan. Y sabemos que los dos tenemos un cierto déficit, aunque parezcamos seres seguros hoy por hoy en nuestros 50 años, pero hemos tenido un cierto déficit en nuestra estima, ¿no? No hemos tenido... Quizás estábamos así. Entonces, esto juega con nuestro cuerpo, nuestra mente, con ese agua que es la estima, el afecto hacia nosotros. Es decir, no tenemos... Pero de pronto nos hemos encargado. Acá viene por otro lado, por afuera. Hemos tenido maestros, hemos relacionado con buena gente. Hemos hecho cosas y entonces nos hemos vuelto con un poquito más de autoestima. Hemos volcado un poquito más. Un poquito más, un poco más, hasta colmarla. Y quizás hemos llegado a tener ciertos momentos en nuestra vida donde nos sentimos así. Ahora, como nosotros tuvimos ese déficit, también sabemos que esto nos está colmando. ¿No es útil? ¿No es útil? A veces sí. Pero a veces es que está bueno empezar a decir, ¿me alcanza esto? ¿Ya me quedo conmigo esto? ¿O está bueno empezar a compartirlo? Y es donde me empiezo a vaciar otra vez. Entonces, empiezo a compartir este amor que me aprendí a darme. Vamos, la frase bíblica. Ama a tu proje como a ti mismo. Pero primero... Primero tengo que aprender a amarme a mí. Es esto. Claro. Es esto. No es más que esto. Entonces, ¿ahora que lo tengo me alcanza? ¿O lo comparto y está bueno? ¿Y lo comparto con otro que está acá? Y lo comparto y me vacío. Nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿me alcanza a estar lleno y pletórico y quedarme con esto? ¿O está bueno? Perdón, ¿eh? Te lo dejé un poquito más lleno en lo que estaba. Empezar a compartirlo un poco más con el resto de la gente. Está bueno eso, ¿no? Compartirlo, la autoestima que uno tiene, el conocimiento, el saber y el amor. Sobre todo eso, cuando nos decían ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no nos enseñaron cómo amarnos a nosotros mismos. Sí, porque ese juego... Eso es lo importante. Claro. Porque, exacto, no nos enseñan esto, como decían... No podemos dar lo que no tenemos, y entonces si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos dar amor. ¿Y con qué nos manejan? Con que sos un egoísta. Que si te das, sos un egoísta. Si no das. Ah, vos sos un egoísta, ¿viste? Aparece el otro, sos un enfermo mental, o soca, hay un poquito más bajo, sos un egoísta y no te importa a nadie. Claro. Es que si no te lo egoísta, no se puede dar lo que no tiene, lo que no tenés. Si vos no te das, a vos no podés compartir nada. ¿Sí? Porque a lo mejor vas a dar en forma interesada. Si vos no tenés, vas a dar para que te den, para llenarte. Ahora, si vos tenés, y has tenido, y te sacias, ojo con no quedarte sin nada, porque te quedás sin autoestima. Entonces, bueno, hay que remarla de nuevo. Acá lo podés parafrasear también, por ejemplo, con lo que yo te dije acerca del tema de los deseos. ¿Sí? Los deseos serían como nuestro recipiente. ¿Sí? El deseo es el recipiente. El deseo es el motor. Es el motor. Ahora, ¿cuál es lo que te moviliza? Ahora, ¿cuál es el combustible? El combustible es la libido. Es la energía del que alimenta ese deseo. Porque hay veces que estamos con el deseo de decir, yo tengo el deseo de, y está buenísimo, de querer estudiar. Tengo el deseo de prepararme para esa competencia deportiva. Tengo el deseo de tener un título. Tengo el deseo de conocer a alguien y de vincularme con alguien. Tengo el deseo de un trabajo. Tengo el deseo de, ¿sí? Eso es fundamental. Es el motor propulsor que te lleva. Ahora, no muchas veces está la libido. No muchas veces está la energía. ¿Sí? La energía es también el combustible de ese deseo. La libido es la energía. Es algo que también se recarga. ¿Cómo se recarga la libido? Bueno, ¿cómo se recarga la libido? Exactamente. ¿Cómo generamos esa energía? Y la libido se recarga a partir del impulso vital de vida, que es la sexualidad. Las cuestiones libidinales están vinculadas al dios Eros. Ahora, ¿qué pasa con nuestro interior? Que yo te dije, primera tópica, que yo te dije, pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Todo va a depender a quién vos alimentes. Si vos alimentás las pulsiones eróticas, las pulsiones de vida, vas a tener mucho libido. Si vos no alimentás en eso, va a empezar a prevalecer el tema de los impulsos tanáticos, las pulsiones de muerte. Es como yo siempre digo con respecto al tema del amor y el odio. Nuestro corazón es tan permanentemente el lobo del odio y el odio del amor. Es decir, no es una cuestión que no están, están presentes. El tema es cuando vos a lo mejor no lo entendés. Hay una pugna permanentemente en nuestro amor y nuestro odio. El tema es que va a triunfar el lobo que vos alimentes. El otro va a morir de hambre, el otro va a morir por una anicción. La pugna va a ser ganada por quien vos alimentes. Acá es lo mismo. Si vos alimentás las pulsiones de vida, van a triunfar las pulsiones de vida. Y las pulsiones de muerte van a estar pero ahí, como dominadas. Es lo mismo que el tema, acá se presentifica que el tema de la angustia, ¿no? En la angustia vos sos todo presente, ¿por qué? Porque se presentifica el tema del final. Ahora, ¿es mala la angustia? Que está por ahí un poco vinculado al tema. No, no es mala la angustia, no es negativa. La angustia es lo que a vos te permite tomar conciencia de la muerte. Es movilizante. Por eso la pulsión de muerte que aparece muchas veces a lo mejor de la mano de la angustia. No es algo negativo. El tema con la pulsión de muerte es cuando vos no le das lugar a la angustia para que la angustia sea el motor de cambio de todo. Si vos tenés angustia, podés tomar a esa sensación muy humana, que es el sentimiento más humano que tenemos, la angustia, como para hacer cambios. Vos decís, pero que si no hay angustia no hay cambios. Sí hay. O sea, sí lo tendría que haber. Sí lo tendría que haber. Sí hay angustias. Ahora, si no hay angustias es muy difícil que haya cambios, Juan. Por eso nos equivocamos. ¿La pulsión de muerte es todo malo, todo negativo? Sí. Pero si aparece la angustia, aprovecharla para generar la otra pulsión que es la pulsión de vida. La angustia nos muestra la incomodidad. Exacto. Es una incomodidad que crece. La angustia es algo... La garra en la garganta, el dolor de pecho, la cosa clavada. La espina que duele en no poder dormir. La pelota en el estómago. Esto es angustia. No puedo dormir. Esto es angustia. Es decir, hay algo que me preocupa, hay algo que no lo entiendo, hay algo que me molesta adentro, pero que no sé qué es. Pero hay algo que me está marcando que tengo que hacer un cambio. Porque si no, prevalentemente va a prevalecer el tema de la pulsión de muerte. Por lo tanto, te das cuenta que permanentemente se juegan en la salud mental el tema de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. No es que somos todos permanentemente pulsión de vida. Ok. Si está el deseo, sí. Pero el deseo muchas veces es como aniquilado, anulado o hasta inhibido por pulsiones de muerte que no estamos resolviendo. Ahora, ¿de dónde vienen esas pulsiones de muerte? De dos cosas, de dos lugares. La pulsión de muerte, o de tres, ponele. Puedo venir vinculado a un malestar afectivo relacional no resuelto con nuestra familia de origen, donde nos han dicho, no salís para nada, sos un inútil, para que tú... Entonces, permanentemente te vas a boicotar tu propia vida, ¿sí? O en la vida actual, si no ha ocurrido eso, eso hay que revisarlo para que en la actualidad no vuelva a presentificarse. Si lo has superado, puede venir en el presente por dos cuestiones más. Por las dos patas que yo te hablo siempre, el aspecto laboral y el aspecto afectivo. En el aspecto laboral, si hay algo con el cual estás trabajando, es algo que a vos no te gusta. Claro. Porque lo que da propósito a tu vida es un proyecto laboral o un proyecto afectivo. Entonces, revisá siempre esto. Si en el trabajo en el cual estás, a vos no te estás satisfaciendo. Claro. Y pasamos a la otra pata, que para mí es la más importante, que es la pata de los sentimientos, los afectos. Es decir, revisá con quién estás. Si vos no estás en una relación de deseos y de amor y sentimiento, quizás empieza a prevalecer la pulsión de muerte. Y ahí empiezan a aparecer, antes que la pulsión de muerte, la angustia. Te dice, es algo que hace ruido y hay algo que hay que cambiar. Y que le va a permitir cambiar. Exacto. Como decía Alejandro Dolina, entonces, según esa teoría, todo lo que hace un hombre es para levantarse una mina. Según el líbido, ¿no? Sí, el líbido es esa energía que obviamente está vinculada muchas veces al tema de la pulsión sexual en sí misma. Pero el líbido es todo. No solamente es la energía que te va a llevar a vos a tratar de conquistar a una mujer. Nosotros porque somos heterosexuales, ese líbido va creciendo con la abstinencia. Más abstinentes estamos, más deseantes estamos. No te lo dije, pero es así. Sí, por lo tanto, voy a decir, bueno, y por la abstinencia, sí, voy a traer con una energía desbordante, voy a escalar de la concagua sin haber entrenado, pero ¿hasta dónde? Bueno, me parece la descarga, ¿no? A través de la sexualidad. Pero también, obviamente, es el motor propulsor de deseos y líbido para alcanzar otros proyectos. O sea, no siempre es una mujer. Puede ser un proyecto laboral, un proyecto de estudio, muchas veces, inclusive el proyecto del saber. Las cuatro búsquedas del ser humano, por ejemplo, van, por un lado, el tema de la búsqueda del placer. Sí, pero también las otras tres búsquedas son la búsqueda del saber, otros tendrán la búsqueda del poder, y otros la búsqueda de la trascendencia.